Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, oye, muy bien. Aquí dispuesto a tener una charla con Marta Moya, nos cuente toda su evolución, que bueno, es muy interesante y tiene ese éxito profesional y personal. Desde luego, hoy tenemos a una profesional con una trayectoria extraordinaria. Sin duda tendremos una enorme suerte, como siempre David y yo, que somos los que le damos al REC, pero luego lo ofrecemos a todos vosotros para que lo disfrutéis. Marta Moya, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Pues encantadísima de estar aquí y mil gracias por la invitación. Nada, un placer absolutamente nuestro. En esta ya, yo, David, ya me he perdido sexta o séptima. ¿Por dónde andamos de temporada ya en este podcast? Esta ya es la séptima. La séptima ya, ¿eh? Madre mía. Esto me pasa ya como casi con la edad de mi hijo, que casi más o menos tiene la misma edad. Oye, pues qué maravilla, qué maravilla. Pues mira, una bonita coincidencia, ¿no? Bueno, es que, claro, todo coincide. Estaba antes Mónica, ¿no? Fue el cambio. Correcto, correcto. Sí, sí, son esos siete años. Vas a un testigo maravilloso que tuve la suerte de recoger y aquí estamos. Pues oye, adelante, venga, vamos a saber y a descubrir cuál es el reto líder de esta semana, David. ¿Qué nos planteas? Mira, decía Coco Chanel, además que hoy no se encaja, que hablaremos de belleza, de moda, decía que para ser irreemplazable uno debe ser diferente. Y si te fijas en el éxito empresarial de muchas compañías, al final enfatizan el ser distintos, el ser únicos. A mí hay una frase que me encanta que dice, lo que te hace distinto o lo que nos hace distintos nos hace únicos. Por lo tanto, para el éxito personal y para el profesional es imprescindible que sepamos en qué somos únicos y que además intentemos potenciarlo. Y de esto va el reto líder de esta semana. Vamos a ver qué nos hace únicos y cómo podemos potenciarlo en nuestra vida. En lugar de intentar ser como todo el mundo, vamos a ponerlo encima de la mesa y vamos a darle espacio para que se muestre aquello que nos hace especiales y únicos. Oye, qué difícil es hacerse uno esa reflexión, porque al final generalmente pecamos de humildad inconsciente. Luego está la falsa humildad, pero está esa humildad inconsciente que pensamos, no sé, a lo mejor talentos que, bueno, no sé, no nos damos cuenta que tenemos. Y a veces necesitamos de personas que nos acompañen, que nos las digan. Bueno, Marta, entiendo que en algún momento has tenido que hacerte esta reflexión y que evidentemente seguro que tú misma te has ayudado y te han ayudado a encontrarlos. Efectivamente, efectivamente. Al final o de diferencia, si haces cosas únicas y diferentes o eres una más. Claro, claro, exacto. Se trata de eso, de marcar la diferencia, dejar huella. Y es lo que ha hecho nuestro invitado hoy y que hace día tras día, sin duda. Ahora, en nada, descubrimos tu trayectoria, tus orígenes y evidentemente los logros hasta el día de hoy. Pero, Marta, queremos saber cómo son tus lunes. ¿Qué es para ti un lunes? Pues mira, para mí un lunes es un gran reto porque cuando eres emprendedor y sobre todo en los primeros años es que no sabes qué te espera, cómo vas a afrontar la semana, qué fuegos vas a apagar, qué cosas bonitas y increíbles van a suceder porque suceden muchas cosas, es un ritmo muy frenético. Entonces, es un gran reto, pero que lo afrontas cuando es tu pasión, pues lo afrontas con mucha alegría. Yo no sé si os pasaba a vosotros al principio, vuestros primeros trabajos, que llegaba el domingo y teníais ahí como una cosa en el estómago, mañana lunes. Pues a mí eso ya no me pasa. Yo pienso, ay, mañana lunes, a ver qué pasa mañana. Pero es una alegría. De ahí nace, de ahí nace la voluntad de este podcast, David. Exacto. El podcast lo hace por aquí, porque al final la idea es que haya menos personas que tienen esa sensación el domingo por la noche y el lunes no deje de ser un día más y un día positivo y podamos avanzar. Pues oye, si te parece, vamos a hablar de tu trayectoria profesional y personal. Tú tienes, pues esto, has fundado MIA Cosmetics París, que es una marca ya reconocida y sois líderes en varias categorías en España y en otros mercados. Y aparte te han seleccionado como una de las mujeres líderes en España en este 2023. Así que bueno, yo creo que tienes mucho que contar. Y vamos a empezar siempre como por el principio, que es sobre todo, bueno, cuáles fueron aquellos valores, aquellos mensajes que tú de pequeñita aprendiste, de que tu familia te insistía y un poco quisieron inculcarte y te han llevado a donde estás hoy, que es una posición, digamos, de éxito. Pues mira, yo he tenido mucha suerte, me siento muy afortunada porque he tenido una infancia muy, muy feliz. Yo siempre he sido muy creativa, que como bueno, luego os iré explicando a lo largo de mi trayectoria, siempre he necesitado crear cosas, inventar cosas y he tenido la suerte de que mis padres lo vieron desde bien pequeñita y todo aquello que yo quería probar, inventar, siempre me han apoyado. Entonces es algo que agradezco mucho, nunca me han puesto ninguna barrera ni han intentado trasladar miedos o frustraciones suyas sobre mí, sino que han creído en mí, me han apoyado y me han dado alas. Entonces me siento muy afortunada por mi infancia también. Creo que es importante, yo se intento yo también con mis hijos, yo tengo dos hijos de 17 años. Yo tuve una infancia feliz, me dediqué a ser niña, a disfrutar, tenía mis responsabilidades, yo sacaba muy buenas notas, pero iba contenta al colegio, jugaba, reía, leía. Entonces creo que es muy importante ser niño, ser feliz, que dura tan poquito y me siento muy afortunada por ello. Claro, que quizá ahora hay mucha presión para los jóvenes, los adolescentes, ¿no? ¿Cómo consigues quitarles esa presión? ¿Cómo lo haces? A los niños, a mis hijos. Sí. También intento, yo también tengo dos hijos muy creativos y les intento dar alas, les intento siempre dentro de un entorno de confianza, de respeto, de normas, porque al final los niños necesitan sentirse que están cuidados, no es venga, es lo que te da la gana. Los niños necesitan rutinas, pero intento, sobre todo con el mayor, porque es excesivamente responsable como yo y se agobia por las notas, por no sacar sobresalientes, pues intento inculcarles que lo importante es el esfuerzo, el tener interés por las cosas, el ser buenas personas, el disfrutar. Bueno, luego os contaré más cosas que hacemos con mis hijos, por no adelantarme, pero intento sobre todo que tengan un entorno de seguridad y de felicidad y apoyarles en aquellas cosas que veo que son buenas y potenciárselas. Qué bien. Oye, luego tú estudiaste en ICADE, ¿no? Pues en ICADE, pero que normalmente esto se asocia más con una parte más racional, mucho más, ¿no?, pues de números. En cambio tú eres una persona creativa, ¿no?, que al final pues has acabado allí. Cuéntanos un poquito esa elección, ¿por qué escogiste ICADE y después cómo te ha ayudado? Pues mira, elegí ICADE porque yo soy creativa, pero tengo mente de negocios. Entonces yo quería una carrera con vistas a luego pues tener mi propia empresa o crear algo yo. Realmente en ICADE, ahora ya no tanto, pero cuando yo estudié hace ya bastantes años, sí que nos inculcaba mucho que las salidas tenían que ser pues consultoría, auditoría, banca de inversión. De hecho yo empecé en banca. Yo mi primer año de laboral fue en banca, banca de empresas. Y yo ahora soy mentora en ICADE de estudiantes y sí que intento pues hacerles ver que hay otras salidas. Aparte, oye, que si te gusta es estupendo, pero si eres como yo, que no, pues que hay otras ramas que explorar. Entonces hice un año de banca y bueno, me di cuenta que no era lo mío. También había hecho prácticas durante la carrera, en banca también. Pues bueno, pues lo típico que sales de la carrera un poco asustada, que va a ser de mí y tal, pues empiezas un trabajo que pues te pagan bien, tiene prestigio y bueno, pues allá que fui. Y en un año me di cuenta que no era lo mío, que a mí no me gusta. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque me aburría, me aburría mucho. Es que es importante divertirte en lo que haces y que tengas algo dentro que te haga, tengas ahí un gusanillo dentro que te dé las fuerzas. Y yo me aburría y yo me levantaba y no quería ir. Y digo, yo no puede ser que con 24 años me levanto y no quiero ir a trabajar, eso no puede ser. Yo tengo que comerme el mundo. Y iba pues que no me gustaba lo que hacía. Entonces lo dejé en mi entorno, mis padres no, pero sí que entorno cercano. Pero estás loca, cómo dejas un trabajo así. Y digo, no, es que a mí lo que me gusta es el producto, yo quiero estar en moda. A mí lo que me gusta son las empresas de moda. Y la gente me decía, si es que tú ya estás encasillada en banca. Y yo, pero vamos a ver, si llevo un año y me quedan, yo qué sé, 70 años de vida laboral a este paso por delante, ¿cómo es posible? No es posible, yo no estoy encasillada. Lo que sí sabía era que pasar de banca a moda a creación de producto era un saldo muy grande que me lo tenía que currar un poco. Yo sabía que no iba a mandar currículum si me iban a llamar teniendo un año en banca y me iba a decir, está chica, no, y en empresariales. Entonces empecé en Corte Fiel en contabilidad de proveedores. O sea, lo que dije fue, voy a meter cabeza al menos en una empresa que me guste y ahí dentro pues ya me iré moviendo. También hay que, cuando tú tienes un objetivo, claro, hay veces que no das el salto, tienes que ir haciendo mini pasos hasta llegar a ese, pero yo lo tenía clarísimo lo que quería. Yo quería crear producto en una empresa de moda. Y bueno, empecé en Corte Fiel, también estuve un año. Yo rápidamente, cuando veía que ya, que podía dar otro salto, yo lo daba. También en esa época, es que ahora ha cambiado mucho, pero en esa época el tener saltos en el currículum tampoco gustaba. Antes era un poco la idea de, te jubilas donde empiezas y eso era como un logro. Te iba a decir esto, que muchas veces la gente pues aguantaba más tiempo porque si no los de selección te podían descartar automáticamente. Si veían en cuatro o cinco años, pues tres o cuatro cambios, estabas fuera. Eso no, y ahora fíjate, ahora es que no tiene nada que ver. Ahora se entiende. Entonces, bueno, me surgió la posibilidad, yo intenté dentro de Corte Fiel cambiarme, veía que no era posible o que iba a tardar mucho y en realidad yo seguía en contabilidad y yo eso tampoco aprendí mucho. También es un tema interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, tú que al final has demostrado tener un talento nato para esto, es decir, para Corte Fiel, fue perder una oportunidad. Haberte movido de contabilidad a una parte de producto más creativa, ¿no? Pero las empresas dan mucho miedo. Ellos no lo sabían, no lo sabían que tenía ese talento. O sea, no es que ellos fallaran en eso, sino que no lo podían saber. Yo tenía un historial muy de números, entonces, pues costaba. Entonces, bueno, de ahí me fui a Pepe Jeans, que en Pepe Jeans también estaba en parte de producto, pero más gestión de compras, pero no en la parte de elección de colecciones, sino más la numérica, pues gestión de compras, stock, etcétera, pero un paso más. Era como me iba acercando. Me iba acercando, eso es. Ahí estuve también dos o tres años, aprendí mucho. Y surgió la oportunidad por mi marido, que en aquella época era mi novio, de ir a Nueva York. Entonces, me busqué la vida también, porque yo no tenía green card ni nada. Pues me busqué unas formaciones en la NYU. Y aproveché y también busqué la FIT, que es la Fashion Institute of Technology, para también hacer cursos de moda. Y yo no sé, me vino la luz, me vino Dios saber, yo no sé qué pasó. Si no mandé mil currículums a empresas de Nueva York. Pero hubo una, solo una, que me contestó, que es Rebeca Minkoff. Que en aquel entonces estaba, ahora es muy famosa, ella ahora desfila la pasarela de Nueva York. O sea, es muy top ella. Pero bueno, ahí estaba empezando y se estaba empezando a poner de moda, porque había una serie que era Gossip Girl, que había sacado los bolsos y estaba empezando a tener como más éxito. Y yo no sé cómo, me hice una entrevista por teléfono. Es que recuerdo estar en mi cuarto, en casa de mis padres, que vivía con esto. Ah, en España. O sea, estabas en España. En España y ella ahí, porque yo necesitaba un trabajo para que me dieran el visado de prácticas empresariales. Si no, yo no me podía ir, porque mi marido ya tenía el contrato, porque era como desde su trabajo iba allí, pero yo necesitaba algo más. Y bueno, pues solo por una entrevista por teléfono, hablé con ella y me dijo, vale, pues venga, vente. Y gracias a ella, pude irme a Nueva York, que estuvimos ahí un año, que fue una súper experiencia. Qué importante, ¿no? A veces estos papeles de, oye, venga, me la juego, creo en esta persona, ¿no? Y te dan una oportunidad que luego te cambia la vida, ¿no? Y a veces, pues esto, ¿no? Muchas empresas son demasiado conservadoras y hay que también dar la oportunidad a esa gente joven que tiene ganas, ¿no? Que quiere probar. Claro que sí. Y nada, pues ayer que nos fuimos a Nueva York, fue una mega experiencia. Tú imagínate, pues tipo El diablo viste de Prada, la peli, pues tipo así. Y la oficina estaba en la quinta avenida. Bueno, fue muy de película. Aprendí muchísimo. Ahí sí que estuve más en contacto con producto. Eran bolsos de lujo y aprendí un montón. Y yo, vamos, estoy eternamente agradecida a Rebeca. Yo sigo hablando con ella. Ya está en otro nivel, pero yo cuando puedo se lo agradezco porque de verdad que fue un salto para mí. Otro aprendizaje ahí, por si le sirve a los que me escuchan, es que cuando nos fuimos estalló aquí una crisis laboral. Yo había pedido excedencia en Pepe Jeans y yo estuve todo el año en Nueva York, aunque estuve muy, me aprendí muchísimo y fue alucinante, preocupada y angustiada por qué iba a hacer cuando volviese a España. Qué trabajo iba a tener. ¿Qué año era? ¿200? ¿2009? ¿2009? O sea, justo la crisis de Lehman Brothers. Eso es. Y yo, ¿y qué iba a hacer? Y que no iba a poder. Otro aprendizaje de no te preocupes tanto de algo que no ha pasado todavía. Porque luego lo único que me esperaron a la vuelta a España fueron cosas buenas. Y dije, he estado ahí agobiada y no disfrutando 100% de una experiencia única en la vida por un agobio que no era real. Entonces, cuando volvimos a España, bueno, volví a Pepe Jeans a mi puesto, pero enseguida me llamaron de Inditex, que esto fue mi otro gran hito profesional. Y porque, una pregunta, Marta, ¿te llaman de Inditex? Pero claro, para que te llame Inditex has hecho algo, igual que mandaste mi... No, bueno, claro, yo mandaba currículums. Yo siempre estaba mandando currículums. Me dijo que me llamaron porque yo no contaba con que me llamasen. Entonces, bueno, sí, pero me llamaron porque yo me inscribí en alguna oferta, no sé, en fojobs, no sé, en algo me inscribí. Y que yo veía, no sé si ahora es igual, porque hace mucho que no aplico, pero que ponían, yo qué sé, 10.000 inscritos o una barbaridad de inscritos. Sigue así, ¿no? O sea, imposible que me llamen Inditex. Además, Barcelona, que yo vivía en Madrid. Y bueno, y me llamaron. Y por aquel entonces, no sé si seguirá si ahora, había que hacer como varias entrevistas. Pues primero con los jefes de departamento, luego con recursos humanos. Y lo último era tomarse un café con Jordi Triquel, que es el director general. Entonces, yo fui pasando las entrevistas. Era como toda una mañana ahí en Barcelona. Fui pasando las entrevistas y terminé en el café con Jordi. Y Jordi me dijo, bueno, es que tú tienes muy buen perfil para control de gestión. Y yo, que no quiero, no quiero dedicarme a eso. Digo, necesito alguien que me dé la oportunidad. Yo sé que voy a ser buena en producto. Yo necesito que alguien confíe en mí. Y le estaré eternamente agradecida a Jordi, que gracias a él creyó en mí. Y entré en compras en Estradivarius, el grupo Initex. Porque es una cosa, fíjate que van dos veces que confían en ti. Eso no es casualidad. ¿Qué crees que ven? ¿Qué es lo que encuentran? Yo creo que ven la pasión con la que yo proyectaba lo segura que estaba de mí misma. Que yo estaba segura de que lo iba a hacer bien. Entonces, yo creo que eso la gente lo ve. Cuando tú vas seguro y creyendo en ti mismo, se ve. Eso se proyecta. Y cuando tienes tantas ganas, ¿no? Cuando llevas, claro, en tu caso llevabas ¿cuántos años buscando esto? Pues de que salí de la carrera, claro. Claro, ¿no? Se da más de casi diez años con esto. Entonces, eso al final se proyecta, ¿no? Pero bueno, es curioso que lo normal, ¿no? Si cogiéramos la estadística, te hubieran dicho que no. Pero en los dos casos te dijeron que sí. Sí. Y bueno, entré en Estradivarius y estuve seis meses como compradora de bisutería. Y enseguida me dijeron que me querían hacer responsable de prenda exterior. Y yo me quedé, yo, pero ya, tan pronto. Otro aprendizaje es un poco también de madurez. De, pero yo no soy capaz. ¿Cómo? Pero, ¿cómo? Sí, sí. Te vas a China, que yo ni había ido a China. Te vas y negocias toda la colección de invierno. Claro, es una prenda exterior. La colección de invierno es lo que más pesa. Con unos presupuestos que imagínate, en Inditex, el volumen. Uf, y me dio un vértigo, pero dije, venga. Y salió todo muy bien. La verdad es que salió todo muy bien. A mí es que me van los retos. He de reconocerlo. De primeras a lo mejor dices, Dios mío, pero luego es como que me motiva el reto. Y ahí que me fui, y estuve unos cuantos años, hasta que nació mi hijo, que, bueno, nos tuvimos que volver a Madrid. Pero Inditex fue el supermáster de mi vida. Te quería preguntar sobre Inditex, ¿no? Porque al final, oye, si cogemos las empresas españolas, claramente, ¿no? Es la, para mí es el referente, ¿no? A nivel de crear marcas y de crecer a nivel mundial, ¿no? ¿Qué aprendiste ahí? O sea, ¿cuál es ese secreto que viste tú? Oye, es que esto lo hacen distinto del resto de empresas. Pues lo que vi es el altísimo talento que hay. Teníamos unos equipos increíbles de gente, diseñadores, directores, logística, todo. Merchant, visual, todo. Un nivel altísimo. La rapidez de reacción, porque es fast fashion y a lo mejor ahora un poquito menos, pero una rapidez de reacción brutal. Aprendí a manejar presupuestos muy grandes, que veías las cifras y estoy aquí manejando dinero y, bueno, aprendes. Aprendí también, repito, yo estaba en Stradivarius y a lo mejor el perfil de tipo de prendas no es lo que a mí me gusta como clienta. Entonces aprendí a ponerme en la mente del consumidor y en crear productos que a ellos les gustasen, no que me gustasen a mí, Marta, sino a mi target. Y eso fue el mayor aprendizaje. Y luego eso, el equipo humano. Yo estaré eternamente agradecida. Fue una experiencia buenísima, buenísima. Y entonces vuelves a Madrid. ¿Qué haces? Claro, es tu primer hijo, ¿no? Estás... Sí. ¿Fue tú... ¿Paraste un poquito o empezaste ya con tu proyecto? Sí, paré. Quería dedicarme a... También mi hijo, aunque ahora es buenísimo, de beber ha complicado, no dormía, nada. Estuve seis años sin dormir, fue bastante duro. Estuve formándome y me empecé a gustar el mundo de la cosmética también. Pues cosmética y moda están muy, muy relacionados. Sí hice pues varias entrevistas en empresas de moda y tal, pero yo no quería volver a ese ritmo de tanto viaje. Creo que todo tiene su etapa. Y justo en ese impas conocí al que soy mi socio, que es Jorge. Él es un empresario de Venezuela, que había llegado a España. Él tiene empresas muy grandes allí. Y quería crear una marca cosmética. Y yo le hice la consultoría. Yo le hice pues el análisis de marca, a qué tarder ir, qué colores usar, todo lo que es la imagen de marca. Y él me ofreció el bueno, pues ¿por qué no entras en el proyecto conmigo? Y como te digo, otro mega reto, porque crear una marca cosmética desde cero, sin ser nadie, eso sí que es difícil. Y entonces ya me asocié con él y es como empezamos mía. Yo estaba embarazada de ocho meses de mi segunda hija. Vale. En aquel entonces. Y lleváis ahora ya pues esto, ¿no? Casi ocho años, ¿no? Con un posicionamiento de mercado. No sé si quieres contar algunas cifras. Pero también me interesa ver un poco pues estos aprendizajes y este cambio de, oye, pues trabajar en un puesto muy top, ¿no? Con una, como decís, un gran presupuesto. Empezar no de cero, porque teníais también el apoyo suyo, ¿no? Y la experiencia, pero empezar a marcar sin nada. Podemos decir que empezamos de cero, ¿eh? No, o sea, es así. Pues mira, lo primero que hicimos como anécdota es ir a una asociación, pues de perfumería y cosmética nacional, pues para informarnos quién eran los players, qué barreras teníamos. Bueno, un poco el sector, porque cuando yo le hice un poco el análisis de marca, vi que había una oportunidad para entrar en las farmacias con los esmaltes de uñas. Entonces, bueno, fuimos a informarnos. Y allí, con toda su buena intención, porque yo lo que nos vio muy perdidos, es que nos dijeron, ni lo intentéis, es que fueron palabras sexuales, ¿eh? Ni lo intentéis, no tenéis nada que hacer, no os conoce nadie, no tenéis presupuestos de marketing, no tenéis equipo, es que vais a fracasar. Yo creo que les daba hasta apuro de estos pobres, se van a pegar un leñazo. Y salimos de ahí. Oye, pero sois líderes a día de hoy, ¿no? Claro, claro. ¿Qué pasa? Que salimos de esa reunión diciendo así. Pues ya veréis. Lo vamos a demostrar que sí que podemos, porque nos movía mucho la pasión, creíamos mucho en que podíamos hacer algo diferente en las farmacias. Veíamos ahí un hueco y es que lo teníamos clarísimo. Entonces, nos dio un poco igual lo que nos dijeron. Tampoco la gente no tiene una bola de cristal que sepa el futuro. Entonces, bueno, pues sí, hay gente que proyecta miedos, como decía al principio, pero tú tienes que saber abstraerte, tener claro tu objetivo y creer en ti. Y ahí ya que nos lanzamos. Yo fui la primera comercial. Yo iba con una maleta de esmaltes de uñas, farmacia por farmacia. No me hacía ningún caso. Es lo que creeron en Madrid, poco a poco, ¿no? Hasta que alguien creería en ti. ¿Quién fue el primero que confió en vosotros? Pues mira, mi primera farmacia fue Farmacia Galileo. Felipe le mando desde aquí un abrazo que... Y lo mismo, él fue a presentárselo y me compró el expositor. Y ahora, claro, ya llevamos ocho años de nuestros mejores clientes y tengo buena relación con él y le pregunto, pero a ver, Felipe, ¿tú por qué me compraste? Te di pena. Dijiste, está pobre con la maleta esta. Y me dice, no, es que le pusiste tanta pasión. Creías tanto, o sea, proyectabas lo que decía antes, proyectabas el creer en el proyecto que yo creí también. Entonces, creo que eso es un poco la clave de tener seguridad en ti mismo cuando hablas de tu proyecto y enamorar a los demás, igual que estás enamorado tú de él. Y nada, entonces, eso fue hace ocho años. Somos número uno en venta de esmaltes de España. Vendemos el triple que el segundo y tercer competidor. También hemos desarrollado toda la marca de maquillaje que también estamos creciendo mucho en farmacias, pues estamos en más de tres mil farmacias en España. También estamos en Portugal, Italia, Eslovenia, Grecia. Ahora, después de verano, vamos a empezar en países árabes. Y hace un año entró en nuestro capital la empresa Cantabria Labs, que son los restaurantes en el sector son líderes de una empresa muy grande y son unos socios estupendos y nos está permitiendo impulsar mucho el negocio sobre todo a nivel internacional. Entonces, hemos crecido mucho en ocho años. Es todo muy vertiginoso. Por eso te decía que mis lunes son a ver qué pasa. Porque ha pasado muy rápido. Sí. Oye, ¿qué aprendizajes destacarías de estos ocho años? Ya como emprendedora, como gestionando un equipo, ¿no? Las operaciones también. ¿Qué es lo que destacarías de aprendizajes? Pues aprendizajes destacaría que gestionar personas es complicado, pero si al final, porque ahora tenemos un equipo de 25 delegados comerciales, que estoy orgullosísima de ellos, es un equipo fantástico, pero hasta llegar a tener este equipo hemos pasado complicaciones. y al final, cuesta. La gestión de personas cuesta, pero merece mucho la pena encontrar hay gente muy buena. Entonces, otro aprendizaje es rodearte de gente en lo que tú no eres. Nosotros, mi socio y yo, nos equilibramos mucho. Él tiene toda parte industrial, tiene, tenemos un montón de máquinas, una nave muy grande, yo soy la parte más de producto, pues el saber buscar un partner y acompañarte de gente que te equilibre y te complemente. Y el que dé en ti, y vas a recibir muchos noes, más noes que he recibido yo, no, 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 ya tengo mucho, está aquí la de los pintaguñas, no somos una perfumería, he tenido muchos, muchos noes, pero al final hay que insistir y persistir y van saliendo las cosas. Y luego nos pasó la pandemia, que eso ha sido un aprendizaje, porque claro, cuando nos confinaron, imagínate el maquillaje que se vendía en pandemia, nada. Se ha pagado totalmente, ¿no? O sea, se pararon las ventas, además, el vuestro era en farmacia y la gente no estaba para ir a comprar maquillaje. La gente iba, pero no se entretenía, estaban con las mamparas, los probadores fuera, claro, no era propicio para comprar. Es cierto que estábamos en un canal que no cerró, que es la farmacia, las perfumerías sí cerraron, pero la gente, esmaltes de uñas sí compraba a la gente, porque como no podías ir a los salones de belleza, pues sí que compraban, pero no para compensar todos los gastos fijos, o sea, fue así. ¿Y qué hicimos? Es otro aprendizaje, el reinventarse y el que en una adversidad pueden surgir oportunidades también. Nosotros teníamos, fabricamos nuestros propios expositores, nosotros. Tenemos las máquinas de corte, de impresión, todo. Y un material que usamos en expositores es el metacrilato. Entonces, cuando nos estalló todo, Jorge me llama y me dice, bueno, podríamos hacerles mamparas a las farmacias, aunque sea a precio de coste, y así las ayudamos. Fue un poco altruista, de venga, vamos a ayudarlas, son nuestros partners también. Me dice, ¿cuántas hacemos? No sé, ¿200, ¿300? No sé, al menos 500. Bueno, pues esto fue una locura de fabricación de mamparas, hicimos más de 55.000 mamparas. Yo no he trabajado tanto como confinada, fue la locura. Y eso que pasa, que ahora ya no hacemos mamparas, gracias a Dios, pero ha desarrollado una nueva vía de negocio que tenemos en la empresa, que es la creación y fabricación de PLV, expositores, etcétera, a terceros. Entonces, bueno, pues nada, de una adversidad surgió una oportunidad. Exacto, hay que sacar la oportunidad y entiendo que conseguisteis equilibrar los números de la compañía y cerrar sin pérdidas, ¿no? Sí, estuvimos ahí, pero al final sobrevivimos que no es poco, ¿eh? Oye, ¿ha habido algún momento que tú digas, bueno, no puedo más, necesito parar? ¿Te has planteado algún momento de decir, no, quiero volver atrás o va todo a tanta velocidad que, oye, adelante y además entiendo también qué es lo que querías hacer, ¿no? Sí, a ver, te mentiría si te digo que no, porque claro, estar aquí arriba siempre cuesta y la vida del emprendedor son valles y montañas y vas un poco así, pero bueno, es bueno rodearse de gente que te suba cuando tú caigas, entonces cuando yo, mi marido es emprendedor también y es como mi coach, pues él me ha ayudado mucho, mi padre también, me ha ayudado muchísimo, siempre que he tenido momentos de no puedo más, siempre han pasado cosas, buenas noticias o nuevos proyectos que me han hecho volver, entonces, también yo soy una persona que me automotivo mucho, yo sola, porque como te digo, me gustan los retos, entonces bueno, me duran pocos, poco tiempo los momentos, así, también tengo otros proyectos aparte que también me dan vidilla, me preguntaba antes por mis hijos porque veo que no sé si tenemos mucho más tiempo y no quería dejar de contarlo porque cuando hablo de mí, esto que os voy a contar es lo que más gusta siempre. Venga, adelante. Yo con, bueno, mi marido y yo con mi hijo mayor, en pandemia fue, fue en pandemia o un poquito antes, nos dijo que él quería unas canicas de banderas de países, no me digas dónde las había visto, ni idea, y bueno, pues se las pedimos a los reyes, me puse a buscarlas y no las encontraba por ningún lado. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerlas, vamos a buscar una fábrica en China, también como tenemos la experiencia un poco de comprar producto y tal, y nada, pues las compramos, me llevaron 100.000 canicas a casa. O sea, ya no compraste 10 ni 100, ¿eh? No, porque los mínimos de producción en China son los que son, 10 no te hacen, entonces pues nada, 10.000 por bandera, se llaman Marvel Flags y es una empresa que tenemos mi marido y yo con mi hijo y bueno, pues tenemos nuestros consejos de administración, él elige qué nuevas colecciones, qué estrategia, y es un aprendizaje para él de lo que cuesta vender, lo que cuesta crear algo, de cómo hay que ponerle ilusión y pasión y él no sabe lo que lo disfruta y lo vendemos. Es más que un máster para él, además tiene dos emprendedores de éxito a su lado, ¿no? Que le ayudan, ¿no? Pero que... Oye, al final, luego a lo mejor es funcionario, yo no, no estamos intentando, pero sí al menos darle las herramientas por si quiere él crear, porque como ellos son muy creativos y luego la pequeña me decía, ¿y yo qué empresa tengo? Y hemos creado también una marca de pendientes y también las vendemos en Amazon y bueno, es divertido, es algo divertido que hacemos en familia y luego ahora hace poco también he escrito unas novelas infantiles con mi hija, porque con todo el boom de la inteligencia artificial, digo, yo tengo que aprender esto, de las de diseño, yo tengo que aprender a usar Leonardo y para aprender cosas nuevas lo mejor es hacerlo con un proyecto real, porque ponerte a trastear un rato y eso lo hace cualquiera. cuando ya te pones pues que el mismo personaje en diferentes, que te lo haga igual, eso me ha costado un montón. Que yo empecé y me frustré mucho, digo, yo ya estoy muy mayor para esto, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a estar entrenando a un prompt a estas alturas de mi vida? Y bueno, pues al final lo hice y he publicado ya cuatro libros, es una saga y son, tengo proyectitos que me dan, que son como hobbies, pero que para esa vena creativa que tengo me vienen muy bien. Claro. Oye, pues luego pondremos los enlaces aquí en la descripción del audio que lo podáis ver todos. Desde luego es lo que decías, es, al final es la mejor forma de aprender. Yo cuando doy clases en escuelas de negocio, de marketing o de ventas digitales, siempre digo, oye, es que lo que tienes que hacer es ponerte delante de un e-commerce, montarlo, aunque sea un producto, da igual, o sea, lo importante es que hagas ese trabajo porque es donde realmente vas a aprender. Yo te voy a contar la estrategia, cómo hacerlo, ayudarte a eliminar errores de bulto, pero luego tú tienes que hacerlo, ¿no? Si no es muy complicado que lo domines. Oye, pues ahí ha sido un buen final de estos proyectos que los vamos, desde luego, a seguir. Y nos quedaría la última pregunta, Marta, que es a ti, ¿quién o qué te inspira? ¿Qué me inspira? Crear cosas que le gusta a la gente. Me inspira un montón. Cuando creo algo y veo que a la gente le gusta y le da alegría, me inspira para seguir haciéndolo. ¿Y quién me inspira mucho? Mi marido, como decía, porque es un terremoto de energía y me inspira la capacidad que tiene también de crear cosas. Mi padre, que tiene mucha sabiduría y mucho temple, que a mí me viene muy bien y él me inspira también. Y mi madre, pero tiene una bondad y un saber estar que también admiro. Y bueno, estaba yo imaginándome a tu marido y a ti, los dos juntos. Bueno, esto es una explosión. Él me da mil vueltas. Yo muchas veces le digo, bueno, ya, si se me ha ocurrido otro negocio, se me ha ocurrido y yo, no, un poco más. Él me da mil vueltas a mí. Exacto. Muchísimas gracias, Marta. Edu, el esmalte de uñas, no sé si lo vas a querer probar, pero las canicas sí. Las canicas y los cuentos infantiles, esto para tu hijo. No, eso seguro. Y te voy a confesar, jamás he sabido jugar a las canicas. O sea, solo me gustaba el ruidito que hacían entre ellas. Es lo único que me relajaba, pero lo del tú te cuá, te pá, no sé, no recuerdo cómo iba el tema de las canicas, pero sí que me quedo con un detalle que ha dicho nuestra invitada y es cuando tu compañera, compañero de vida, tu pareja, tu marido, esposa, esposo, lo que sea, te acompaña, te ayude, te motiva, eso, madre mía, eso no tiene precio, eso no tiene precio y el poder aprender de esa persona, pues aún más, es el mejor regalo. Así como también lo de las canicas que esa historia, Marta, me ha flipado, compreende, me ha flipado muchísimo, me parece maravillosa. Y a mí me conocen como la de las canicas, si es que yo sabía, yo cuento todo, que es Inditex, que es Inía, pero al final las canicas es lo que más gusta. Bueno, nos quedamos con eso y con infinitos detalles de tu extraordinaria trayectoria, ¿verdad, David? Claro que sí, pues no, fantástico, nos ha encantado hablar contigo, así que seguro vamos a recibir muchos mensajes de todos vosotros, porque eres pura inspiración, Marta, y nada, te esperamos para seguir contando porque a este ritmo tienes 10 proyectos más y nos queremos compartir. Yo encantada, mil gracias por tenerme hoy. Gracias a ti, Marta, cuídate mucho y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues como siempre, gracias por estar aquí, algunos ya estaréis empezando las vacaciones o a punto de empezarlas, nos queda nada, la próxima semana ya mitad de semana es agosto, así que disfrutad muchísimo de estos días, acordaros del reto líder, lo que te hace diferente te hace único, así que esta semana vamos a ver qué nos hace distintos y cómo lo podemos potenciar. Y por lo demás, pues gracias por estar aquí y nos escuchamos la próxima semana. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.